Bienvenidos a su programa Emprende Mujer, a la una de la tarde con ocho minutos les doy la más cordial bienvenida. Yo soy Gaby Gómez, te saludo con alegría a través del micrófono de Radio Mujer, el diez cuarenta de amplitud modulada, el sexto sentido de la radio. Estoy súper contenta porque hoy tengo un invitazo de lujo que nos había abandonado, ¿eh, maestro? No me habían invitado, amiga. Pero el gusto del reencuentro es tremendo. Muchas gracias por considerarme en sus invitados. Gracias. Nos da muchísimo gusto que esté en esta cabina porque además su buen humor, su alegría y sus conocimientos los comparte con todo el auditorio y pues eso es un agasajo. Y con mucho gusto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de neuromarketing. ¿Cómo puede funcionar para nuestro negocio el neuromarketing? Quien nos esté escuchando va a decir ¿qué, qué, qué? ¿De qué están hablando? Bueno, ya en otras ocasiones habíamos abordado este tema. Nos gustaría escuchar, pues ahora sí, los conocimientos del maestro José Jesús Urzúa López. Él es investigador del Departamento de Mercadotecnia del Centro Universitario. Y entonces me va a dar muchísimo gusto escucharlo y que nos comparta qué es el neuromarketing. Bien, muy sencillo, no tiene tanta complicación. Suena muy elegante el nombre, muy largo, muy complicado, pero es la aplicación de la neurociencia a lo que es la mercadotecnia. De tal forma de que se trata de aplicar todos los avances científicos que hay de psicología, de psiquiatría, de fisiología, dentro del estudio del cerebro, del comportamiento humano, de la acción y la reacción. Y todo esto queda registrado por diferentes medios para que en el momento que nosotros ponemos un estímulo a una persona, dígase un color, un aroma, un sabor, un precio, una figura, todo queda registrado. Tenemos el aspecto humano que en alguna ocasión lo hemos comentado de que nosotros somos un compendio de elementos biológicos, psicológicos, sociales e históricos. Entonces, considerando esto, por ejemplo, en la unión psicológica, biológica y social, muchas veces doy respuestas para quedar bien con la sociedad y mi ser interno me dice no. Una muy sencilla que les voy a poner. Cuando nos invitan a comer algo, nos dijeron que era de buena educación y decir no, muchas gracias. Y luego después insistir, gustas, no, de veras, gracias, por favor, un pedacito. Y te dices, bueno, pues un pedacito. Y la verdad es que tenemos un hambre de los mil demonios y queremos tomarnos una rebanada de pastel o un vaso de agua. Pero como mi mamá me dijo, di que no, porque si no van a creer que eres un gorrón y que te tengo muerto de hambre. Bueno, pues para evitar eso, lo medimos y vemos mediante resonancias, mediante estudios bien específicos, si la parte del cerebro empieza a parpadear, empieza a iluminarse y decir no, quiere decir que sí tiene hambre y que sí quiere beber. Otra también que es muy sencilla, cuando la mujer o el novio nos pregunta, ¿te gusta mi aroma? Pues más vale decir que sí. Dicimos, sí, 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 la verdad hueles, no sé, a nardos, rosas, una cosa hermosísima. A madera. A madera, citrona, naranja, toronja. Y la verdad dices, esto es pachole. Entonces, de dientes para afuera digo una cosa, y mi organismo por dentro, dice, madre mía, pero qué es lo que se puso esta mujer el día de hoy. Oiga, el cuerpo dice más que mil palabras, ¿no? Totalmente. El cuerpo dice un montón de cosas que justamente en esta semana tuve oportunidad de estar platicando con el representante de una editorial y hablábamos de un libro que el cuerpo dice muchísimo más que lo que podemos decir con nuestras palabras. No, y hay una área también dentro de la investigación de mercados, de las 10 agencias más innovadoras en esto, una que se encarga exclusivamente de estudiar la cara del ser humano y qué quiere decir con su cara, de qué manera está respondiendo. Entonces, no es tanto la expresión oral que vemos, sino la lectura del lenguaje corporal que estamos emitiendo. De hecho, cuando nos dicen, sí, no sé, la mujer, ¿cómo me veo? Si guardamos silencio, ya ahí se puede interpretar algo. Fatal. Sí, sí. ¿Cómo le digo? O sea, ya ese segundo, dos, tres segundos ya fue interpretado de una determinada forma. Tal vez no, a lo mejor está buscando decirle algo positivo, qué sé yo, pero ya ese segundo, esos segundos que permaneció la persona callada, es, mete un poco de inseguridad a la persona, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿por qué no me contesta? Sí. Y si contesta inmediatamente, pero su rostro así, pues, pues bien, ¿no? Ahí está, y también, el bien, bien, ras. Ahora la otra, el silencio con una sonrisa y una mirada pícara, dices, no, hombre, estás de película, pero de primer nivel, como artista de Hollywood, de las que salen en primera escena. Porque, ojo, también cuando se dice, estás como artista, puede ser de, no sé, de la película de los monstruos o de la película de los Frankensteins, y por supuesto que está, pero como artista, pero en el aspecto negativo. Y ahí viene otra de las cosas en la comunicación, escucho y traduzco lo que quiero y lo que me conviene. Ajá. O de acuerdo al contexto en el que tú te encuentres, porque alguien te puede decir, oye, te ves súper bien, pero si tú estás en un contexto de baja autoestima, de que piensas que los demás, este, te quieren joder, o en un contexto negativo en tu vida, entonces, aunque te estén dando un acierto, tú no lo vas a tomar de manera favorable. Ay, estás bomeando, ay, ¿cómo crees? Me estás echando mentiras. Sí, entonces, para evitar esas dualidades que tenemos en la comunicación oral, pues vemos realmente lo que está pasando en el cerebro. Ojo, que es carísimo este estudio, ¿eh? ¿En serio? Sí, no, no, pues cualquier resonancia viene costando cinco mil pesos por persona. ¿Cómo cree? Oye, ¿y dónde hacen esto? En cualquier, digo, estos, no es más que la aplicación traducida de lo que en cualquier laboratorio de medicina se hace en el estudio del cuerpo humano, no más que ahora los elementos de reacción y de estudio, pues vienen siendo los que acabo de enumerar. Todas las variables que están relacionadas con la mercadotermia. Bueno, si hoy quieren hacerle alguna pregunta al maestro José de Jesús Urzúa López, adelante. El 3122-1190 y 3647-1883 está a sus órdenes. Recuerden que están escuchando Emprende Mujer. Yo soy Gaby Gómez y deseo que continúen con nosotros. Vamos a corte y espero sus llamadas telefónicas. Siguen en Emprende Mujer. Gaby Gómez en el micrófono. Gracias por seguir con nosotros. El 3122-1190 y 3647-1883. Hoy el tema es neuromarketing. ¿Cómo puede funcionar para tu negocio? Ah, pues entonces quédate para que lo sepas. El maestro José de Jesús Urzúa López, investigador del Departamento de Mercadotecnia del Centro Universitario, está con nosotros. Bueno, pues ya nos habló en el corte anterior de qué es el neuromarketing. Y a mí se me gustaría que empezara a mencionarnos las características del neuromarketing. Bueno, en términos generales, los diferentes autores, haciendo referencia de que esto como propuesta ya clara hacia la mercadotecnia, sería en el 2002 apenas que parte, estoy hablando de hace 12 años escasamente. Y también los estudios profundos que se han hecho de la mente humana, pues son realmente nuevos. Los primeros que hacen un estudio profundo venen siendo Freud, después Maslow, ya nos vamos con un montón de autores que poco a poco van entrando dentro de la psique humana, hasta llegar a estudios mucho más complejos. Gracias al avance de la tecnología, se llega a un estudio mucho más profundo. Entonces, encuentran realmente por qué damos una respuesta a determinados estímulos, dónde se encuentran estos rentos, qué quiere decir cada una de las partes que tenemos en el cerebro, para llegar ya a una aplicación concreta. Cuando hacen esta fusión de la neurociencia con la mercadotecnia y los estímulos propios y las respuestas que se pueden tener, pues llegan a una respuesta bastante interesante y bastante sencilla. El ser humano, dentro de todos los estudios que se ha hecho, yo lo puedo definir como que nos gusta la comunicación sencilla y simple. No nos gusta quebrarnos la cabeza, ni andar analizando XYZ para llegar a una respuesta. Ahora, dentro de esta respuesta sencilla y simple, hay un montón de estímulos, como pueden ser, hablemos de un término medio abstracto y lo difícil que va a ser después traducirlo. El ser humano, si mal no recuerdo, decía Freud, huye de lo displacentero. Pero que es lo displacentero para ti, que es lo displacentero para mí. Exacto. Entonces, depende de la edad, depende del género, depende del momento en que se hace aquello, pues puede decir, oye, yo se apetezco una copa deliciosa de tequila o una margarita, pero si tengo religión musulmana y me dijeron que el vino es malo y que el tequila es pésimo, pues no lo va a querer, no se va a hacer una cosa ni bella, ni agradable, ni simpática. Entonces, con todos esos elementos ya mezclados, pues encontramos que hay estímulos y respuestas. Aunque si bien, si tomáramos, por ejemplo, a Maslow, en la parte básica, en la parte fisiológica, pues tengo hambre, como. Tengo frío, pues me cubro. Y tengo alguna necesidad de reproducción, pues tengo una relación de carácter sexual. Ya después las vamos a encasillar, que cuando esta relación se hace con amor, pues definitivamente viene la procreación, viene la preservación de la especie, viene la transmisión de los genes y aspectos mucho más profundos. Pero cuando uno tiene hambre, realmente que se está muriendo de hambre, lo que me pongas enfrente me lo tomo. Y la respuesta es inmediata. No va a decir, yo quisiera tomar tal o tal marca de refresco, o tal o cual marca de agua. Lo que tenga enfrente, porque me estoy muriendo. Ya después se va a ir igual a decir, me pongo de dieta. Pero de primero me lo como y me lo bebo. Bueno, ante estos estímulos que todos experimentamos, estamos realmente tocando esas partes internas de nuestro cerebro. Y viene una reacción. Un ejemplo que les pongo muy sencillo. Que te llena una serie de elementos relacionados. No más lo voy a poner muy ejemplificativo. Cuando tenemos una persona que amamos, adoramos y estamos perdidamente enamorados de este ser humano, hacemos una relación entre el aroma de este ser, el perfume que se pone. Y cuando nos deja esa estela, otra persona que no sea ella o él, inmediatamente nos relacionamos con la persona amada. Y soltamos una, qué será, un suspiro de lo más profundo del corazón y no lo podemos evitar. Existe la relación en ese momento y es, ah, ¿a qué? A ver, es que me acordé de fulana, perengana, mengelana o de tal señor. O un aroma de la mamá. También. O una comida de la mamá. O de la cocina de la abuela, que nos transporta en el tiempo. Entonces, todo eso tiene códigos para nosotros. Para una persona puede ser muy agradable, otra persona puede no tener significado alguno. Nos vamos también a los colores, por ejemplo. Por ejemplo, si tenemos colores brillantes, ahora hablando de esta temporada cálida, que está media rara, pero en fin, con las lluvias en mayo, está rarísimo. Sí. Para aquellos que nos gusta la pitaya, pues lo lamentamos, no creo que lo vamos a tener mucho. Ay, sí, eso es lo que más me pesa. Ay, qué superficial soy, pero honestamente, verás, lo primero que se me ocurrió cuando empezaron las primeras lluvias, yo vi yo las pitayas. Pues sí, y lo vi en el colorido de las pitayas, por ejemplo. Ajá. Entonces, eso, si lo veo en esos rojos vívidos, en esos morados, blanco, amarillo. Verde. Inmediatamente me voy a una pintura que hoy se era de Diego Rivera, por ejemplo, y me es placentero. Entonces, tengo una serie de elementos que dicen, esto para ti funciona, y ya no tengo que preguntarte, porque tu cabecita lo dijo. Y si hacemos un análisis todavía más, 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 más antiguo, pues encontramos todas las técnicas que se utilizaron en las investigaciones policiacas. Ajá. Los hermosos galvanómetros y los detectores de mentiras. ¿Qué es esto? La respuesta que tiene la pulsación del corazón, la sudoración que tiene el individuo, la forma en que se cierran o se abren las pupilas ante determinadas preguntas o determinados sonidos. Entonces, lo mismo lo hacemos, pero ahora lo vemos con música, con seres humanos, con aromas, con precios, con un montón de diferentes estímulos. Fíjese, ahora estaba recordando yo que en los lugares donde venden inmuebles, sobre todo cuando son desarrollos nuevos, tú entras a la casa modelo, y cuando entras, lo primero que es aspirar el aroma del lugar, que le ponen un aroma especial que está delicioso. Bueno, por lo menos en los que me ha tocado ir, huele delicioso. Y luego te ponen así una musiquita así suavecita, rica, que no la identificas normalmente en ningún medio de comunicación. O sea, es una música muy especial, muy selecta, ¿no? Ajá. La decoración está maravillosa, y aunque sea un huevo, tú te quedas fascinado con el espacio y dices, yo la quiero, porque primero te llevan a la casa modelo, y entonces tú te enamoras del espacio que está tan perfectamente decorado, ya hubo un primer encuentro con el aroma, con el sonido, bla, 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 y dices, sí, claro, este es mi hogar. Y entonces ya te pasan a la realidad de la casa vacía. Y entonces dices, guau, ¿no? Pero aunque ya la ves vacía, como ya te pusieron el esquema de cómo quedaría y cómo te recibieron y cómo te envolvió esa magia de la casa, dices, no me importa, yo la quiero. No, no, es una verdadera maravilla. Ya estoy utilizando todos los medios, podría decirlo, de comunicación visual, auditiva, olfativa, inclusive el tacto. Porque si te ente el mueble, tiene que tener una textura que me sea agradable y no cualquier cosa va a ser los colores de los muebles, etcétera. La forma de los muebles. Sí, es una oportunidad para cualquier inmobiliario. Esto es lo que yo te sugiero, porque yo, por ejemplo, tengo una pésima capacidad de espacio. No puedo dimensionar yo en mi mente, decir, este mueble va aquí, este mueble va allá. Yo confundo 10 metros con 10 centímetros, así de fácil. Entonces, tener una persona que me ayudara a decorar la casa de una manera tan práctica y tan bien ubicada. Y sobre todo las casas que son tan reducidas actualmente, ¿no? Bueno, paréntesis, así uno cortito que lo acabo de ver hace poco. Hay una compañía, creo que estaba basada en Italia, donde hacen muebles multifuncionales. Precisamente para esos pequeños espacios. Es una oportunidad también interesante. Si alguna de las señoras o señores que nos escucha se interesa, busque por favor en internet, puede ser una idea muy interesante. ¿Cómo se llama? No me recuerdo. Pero nomás pongan el mueble multifuncional, picando dos, tres veces sale, porque sale. Sale. Entonces, lo que era en un momento un escritorio, pasa a ser después una cómoda, y la cámara queda perfectamente embonada, empotrada en determinada área, que no se ve absolutamente nada de mal, perfectamente integrado todo, y se aprovecha al máximo el espacio. Sí, claro. Porque como estamos, A, en distancias, B, en costos por metro cuadrado, pues es una buena, una buena, buena sugerencia y área de oportunidad. Ahora, en este sentido, yo me pregunto, y le pregunto a todas las mujeres que están escuchando el programa, si tienes tu negocio, tienes perfectamente ordenado tu negocio, huele rico tu negocio, está limpio tu negocio, tienes a la mejor música ambiental, de acuerdo al concepto que tú tengas de tu negocio, yo sí sería como muy interesante hacer un análisis de cuáles son las características de tu negocio actualmente, y si eso favorece para atraer más clientes, o para espantarlos y que ya no regresen. Mira, Gaby, aprovechando la oportunidad, también les puedo decir qué pasa con esto. Cuando yo estoy dentro de un ambiente, me contamino del ambiente, no veo las oportunidades ni los defectos que tienen, porque tarde, mañana y noche ahí me veo, y ahí me desarrollo. Cuando una persona viene de fuera, dice, ah caray, es que si usted cambia esto, se le va a ver más bonito. Si en vez de ponerlo escrito a mano, hágalo en computadora. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con esta parte. Ok, si alguien tiene alguna llamada, con todo gusto, alguna pregunta, con todo gusto, 31. Pasamos en el programa de Emprende Mujer, en el micrófono Gaby Gómez. Qué bueno que siguen con nosotros, qué bueno que están en el 1040 de Amplitud Modulada. Te acompaña Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Hoy, Neuromarketing. ¿Cómo puede funcionar para tu negocio? Ah, esto nos lo está diciendo el maestro José de Jesús Urzúa López, investigador del Departamento de Mercadotecnia del Centro Universitario. Ana Dolores se reporta y dice, ah, yo vivo en Bosques de la Victoria y soy exalumna de la UDG y felicito al invitado. Es un excelente mercadólogo. Muchas gracias, Ana Dolores, y gracias por escucharnos. Le digo al maestro, la ubica, dice, lo más probable es que sí. Bendito Dios, tengo memoria gráfica. De los nombres no me acuerdo mucho, y no más que a veces sí me encuentro alumnos. Gracias a Dios, he tenido la oportunidad de convivir y compartir por 34 años en la Universidad de Guadalajara. Oiga, maestro, fíjese que antes de continuar con el tema, yo quiero hacer una cordial invitación a usted y a todas las radioescuchas que están pendientes de todos los programas de Radio Mujer. El 31 de mayo, es decir, este sábado, vamos a tener un evento que se llama El Hábito del Buen Vivir. La entrada es libre y empezamos a las 9 de la mañana en el Salón de Eventos Expo Guadalajara. Quiero recordarles que las primeras 100 personas que lleguen tendrán una cosmetiquera de regalo con productos para la limpieza de su rostro. Así que están cordialmente invitadas. Ya saben que la serie de conferencias que se dan en ese tipo de eventos son fenomenales. ¿Cómo controlar los niveles de colesterol y triglicéridos en la población mexicana? Hablemos de estreñimiento y sus soluciones. Bueno, la primera conferencia corre a cargo de Luisa Ortega. Hablemos de estreñimiento y sus soluciones con el doctor Gilberto Priego. Convierte tus colaciones en alternativas saludables con Lety de Huerta. Por favor, adelgaza con Blanca Mercado, terapeuta y conductora del programa El Diván. Ejercítate a ritmo de danzica con Alberto Rivera y Nelson Gómez, entrenadores físicos y conductores del programa Mujer y Fitness. El hábito del buen vivir es un evento a tu salud, así que acepta la invitación. Por cierto, un buen hábito es checar nuestros niveles de azúcar en sangre y Radio Mujer pone su granito de arena con un módulo para realizar la toma de glucosa de sangre. Fácil, rápido y sin dolor. Acude en ayunas este sábado a partir de las 8.30 de la mañana en nuestro evento El Hábito del Buen Vivir. Así que si te interesa checarte lo del azúcar, ve al evento sin desayunar, llévate tu lonchecito para que cuando te hagan el... pues ahora sí que te chequen los niveles de azúcar en la sangre, ya después empieces a comer algún lonche que tengas por ahí. Esto va a ser en la Expo Guadalajara, en este evento del hábito del buen vivir y no va a tener costo. ¡Qué maravilla! Oye, te vamos a chequear mucho. ¡Qué barbaridad! Muchos regalitos de nuestros patrocinadores. Puedes checarte el azúcar en tu sangre y mira, todo es gratuito, todo con el deseo de que te superes, de que te cuides, de que te cheques y de que te des cuenta de que eres una persona sumamente importante y nosotros nos queremos unir a tu crecimiento personal y pues que cuides tu salud. Recuerda llevar tu lonche para después de la toma te quedas a disfrutar de las conferencias, no te nos vayas a desmayar después de... Después de... Después de que te hagan estos análisis. Oiga, este maestro... Cuando ven la gota de sangre se nos vayan a desmayar las señoras, ¿no? Y lleven también jugo de naranja es bueno, inmediatamente recuperan los niveles de azúcar. Oiga, maestro Jesús, nos estaba platicando las características y antes de irnos a corte pues hablábamos de los lugares que muchas veces favorecen para que uno diga ¡Ay, yo quiero! A mí me ha tocado pasar en centros comerciales de tiendas que aunque no son ni de cremas ni de perfumes ni nada por el estilo tienen aromas específicos en donde atrae y te hace que te metas porque te metes, ¿no? Y entonces ya en una ocasión yo preguntaba ¡Oye, qué aroma es el que tienen en esta tienda que hace que te metas! Y no te forzan es así como como sonámbulo Atractivo Atractivo Te metes porque te metes y entonces estamos hablando de que muchas veces ¿cómo está nuestro lugar limpio, ordenado? ¿Puede favorecer a que la gente entre o que la gente se espante y se vaya? Sí, estábamos comentando precisamente esto se llaman factores higiénicos Si los tengo los doy por sabidos y por vistos Si no los tengo sí me crea repulsión de la gente Hace rato estabas comentando la música la iluminación que también es muy importante Hasta los taqueros tienen que estar súper iluminados para que tengan mucha gente No, y eso Bueno Hay Luz nos da idea de seguridad y al mismo tiempo de limpieza Es la idea que mi cuerpo está persiguiendo Es donde vuelvo al fenómeno de neuromarketing que estoy leyendo en este mensaje Si el lugar está oscuro tenebroso un lugar que no es adecuado que puede ser peligroso que puede ser no seguro Entonces no me voy a sentir en términos muy agradables ni muy confortables para ir a comprar una tienda que esté a media luz Inclusive en un antro sabemos que lo que ocurre en el sentido contrario que me están creando un área pues de anonimato y puedo ponerme a bailar como chapulín y puedo hacer lo que se me antoje porque hay cierto anonimato no me vieron que era yo al final de cuentas Entonces en ese tipo de situaciones funciona Y la propuesta que le tenía a Gaby y le tengo a todos ustedes queridos radioescuchas es la siguiente Si usted gusta ya no en ese semestre porque el tiempo se nos fue en verano podemos tener muy pocos recursos humanos pero igual se los dejo a su consideración podemos enviar un grupo de alumnos a que hagan una detectación de áreas de oportunidad en su negocio cuando estamos nosotros en el día tras día nos ocupamos tanto en la actividad en la operación que no ponemos atención a los pequeños grandes detalles que el cliente es lo que ve de primera instancia vamos a poner una mujer que sea muy virtuosa pero al mismo tiempo muy cuachalota pues lo primero que veo es si está guapa y bien arreglada no la virtuosidad que tiene la mujer eso puede pasar en un negocio yo quiero ver las dos cosas que seas virtuosa y que seas guapísima así como van a salir de todo el día 31 que así las espero y aparte sanas ok entonces en el otro lado ¿qué ocurre? si tengo la tienda o tengo mi área de trabajo pues que la planta ya se secó y ahí está porque a veces nos gusta mucho la antropología para dejarla por los siglos de los siglos a mí o que se rompió un objeto y ya no tenemos el tiempo y como lo vemos en el día tras día lo vemos como parte de la decoración de la empresa cosa que no va más los papeles acomodados de una manera irregular etcétera todo eso el cliente cuando llegue en la primera instancia lo ve dice no pues así está esto como va a ser el resultado de la negociación con estos señores o el producto que vayan a dar aunque sea un producto estándar le puedo poner bastantes ejemplos de una empresa en Guadalajara que esté bien iluminada que tenga un área de estacionamiento sin llegar a cosas tan preciosas que ahora es de vital importancia lo de la estacionada de hecho los vengos dicen que si no hay estacionamiento no hay negocio es que no podemos andar a la vuelta y vuelta estamos contaminando la ciudad de Guadalajara de una forma absurda no y te enfadas dices ay no mejor luego vengo o voy a otro lugar así es entonces todo esto lo tengo que ver en pro ahora también invita una apertura estratégica de la mente el cliente hay ciertos productos que tú dices me lo llamas y te lo doy por ejemplo cuando voy a comprar pollos me lo pueden llevar a mi casa o yo puedo llegar ahí y recogerlo lo mismo le digo a usted señora si el cliente puede tener dificultades para estacionarse pues encuentre la forma en que lo pueda atender si el cliente quiere llamarle y usted en el momento en que llegue ya tiene su pedido con el importe que va a pagar punto entonces no se estacionó rapidito haga de cuenta como cuando depositan los niños en el colegio hay unas escuelas tremendas pero es rápido lo mismo se puede hacer hay que pensar en de que manera puedo sorprender al cliente esas sorpresas básicas que le comentaba como resultado de los análisis el cliente quiere un mensaje claro rápido y que se pueda comprobar así es lo que me dice no me pongas cosas muy complicadas que me pongas a pensar dime que me das que sea real y que me quite este problema eso está muy bonito que en otro corte lo mencionaba que somos los seres humanos tan sencillos que cuando queremos satisfacer algo tiene que ser como de lo más elemental de la forma más clara o sea en un momento voy a comprarte nievecita para esa fruta ya te hice el pedido no me puedo estacionar cuánto crees que me estás ahorrando el dolor de cabeza que sería el sufrimiento que te ponen los especialistas en neuromarketing tienes un dolor pues es un dolor de los mil demonios porque voy a estar a vuelta y vuelta dos o tres cuadras ya me enojé porque soy ser humano está haciendo mucho calor quedé medio mal estacionado me pueden infraccionar voy corriendo el estacionamiento te vale ya 20 pesos la hora eco y córrele dos o tres cuadras con el calor primaveral que está haciendo y la sudoración que se me viene encima pues por supuesto que esos dolores extras vienen a quedar compensados de una manera muy práctica muy sencilla con ese tipo de ejemplos nada satisfactorio para querer volver a comprar la fruta ahí no si tengo estas broncas del estacionamiento del tiempo y de toda la rebatinga que acabo de mencionar no lo quiero pero si me lo pones tú al alcance y me dices ya llegaste pum pum aquí está dame el dinero o vamos a una cosa un poquito un poquito más avanzada porque para allá vamos cuidado que para allá vamos este ahora en verano tuve la experiencia de estar en en Copenhague gracias a Dios y porque el avión se equivocó llegué ahí porque no tiene otra forma para regresarme entonces para subirme al metro ¿es en serio? si es en serio en serio para subirme al metro solamente superaba con tarjeta de crédito y con algunas monedas entonces no traía monedas acababa de llegar dije pues con la tarjeta de crédito entonces la máquina me dice ok dame tu número de seguridad pues no no sabía cuál era mi número de seguridad entonces tuve que preguntarle a toda la gente si tenía capacidad para cambiarme una billete de 10 o de 20 dólares respuesta no hubo dinero no hubo dinero todo se maneja a través de tarjeta de crédito ¿cómo? todo todo el gasto más sencillo ¿y quién se lo disparó? después del corte no lo dice vamos a ir a un corte comercial hoy neuromarketing ¿cómo puede funcionar el neuromarketing en tu negocio? vamos a ir a un corte comercial quédate con nosotros te la digo Emprende Mujer está contigo donde quiera que te encuentres en tu automóvil en casa en la oficina donde quiera que te encuentres nuestro saludo cordial soy Gabriela Gómez Hernández ¿a quién creen que voy a entrevistar? al doctor Gilberto Priego él es conductor de Quiero Vivir y va a ser conferencista del evento el hábito del buen vivir con el tema hablemos del estreñimiento y sus soluciones es un placer escuchar al doctor Gilberto ¿cómo está doctor Gilberto? buenas tardes ¿cómo estás? buenas tardes muy bien doctor Gilberto déjeme confesarme su más fiel admiradora porque ah cómo me hace reír cuando me toca escucharlo en su programa con sus chistes cómo trata sus invitados y bueno maravilloso muchas gracias muchas gracias Gaby muchas gracias y te digo algo que así es o sea no soy de post así es mi vida y así es siempre oiga doctor se está cortando un poco la comunicación ¿está en un lugar en donde se está moviendo? no aquí en mi consultorio aquí ya es mejor sí ahí ya le escucho mejor oiga va a tener va a tener la conferencia va a dar la conferencia hablemos de estreñimiento y sus soluciones invite a todo el auditorio así es vamos a tener esta plática tan importante de lo que es el estreñimiento un mal comprendido porque un mal mal comprendido porque es un que realmente muchas personas lo tienen y no lo entienden tratan de ver o de evitar tomar medicamentos o cambiar su estilo de vida y bueno pues ahí es donde vienen los grandes problemas porque el que esté estreñido va a ser estreñido toda la vida no hay cura para esto lo único que nos queda es el control y la base para tener una solución es primero comprender la enfermedad si tú logras comprender la enfermedad cuáles son los mecanismos por los cuales uno se estreñe la demás lo demás va a ser muy sencillo es como mostrarte un GPS y decirte vete a la casa a la casa de la risa loca y dices pero no sé cómo llegar ah yo te muestro en el mapa y entonces todo se arregla y dices ahora sí ya sé para dónde ir entonces este es el concepto de la plática que vamos a tener que padre doctor Gilberto honestamente quien no ha sufrido el estreñimiento quien por este estrés por los malos hábitos que tenemos en nuestra comida por la falta de movimiento en nuestra vida bueno pues esos aspectos creo yo favorecen para que el estreñimiento se apodere de nuestro cuerpo pero no estás hablando de otro mundo todos hacemos ejercicio todos comemos fibra sí sí eh mi vida yo la tengo tan ordenada que yo no tengo ningún problema con ese tipo pues es que la vida nos orilla estar sentados que vamos a hacer y nada más medio come algo que ni fibra tiene tan procesados los alimentos ya ves hoy te llevan la comida toda refinada pues ya eso es lo que nos está dando al con que tengamos un intestino perezoso ay pues yo creo que vamos a aprender muchísimo con su conferencia doctor Gilberto haga la invitación para que vayan a la expo guadalajara te agradezco mucho este espacio Gaby bueno pues le mando un saludo fraterno y ahí está la invitación del doctor Gilberto y su conferencia hablemos de estreñimiento y sus soluciones sábado 31 de mayo a las 9 de la mañana salón de eventos expo guadalajara la entrada es libre a las primeras 100 personas que lleguen tendrán una cosmetiquera de regalo con productos para la limpieza de su rostro y también pues ya saben que les pueden tomar la glucosa en sangre va a ser fácil rápido y sin dolor en este evento y no va a tener costo así que si quieren este examen de glucosa bueno hay que ir sin desayunar pero hay que llevarse su lunch para que al terminar este examen pues usted pueda desayunar y que no tenga ningún problema y se pueda quedar con nosotros a las conferencias nosotros seguimos platicando con el doctor perdón con el maestro José Jesús Urzúa él es investigador del departamento de mercadotecnia del centro universitario neuromarketing ¿cómo puede funcionar para tu negocio? ya el tiempo se nos ha ido ¿por qué tan pronto? ¿por qué tan pronto? me dejaste todavía engasillado con que no sabía con qué iba a pagar yo el tren para llegar a Copenhague pero la cosa fue sencilla me tuve que regresar caminando tres cuadras voltearon y me vieron con una cara de extrañado ¿cómo es que usted quiere dinero para poder viajar señor? ¿usted no trae tarjeta de crédito? ajá y le comentaba a Gaby que por ahí escuché en el fondo del corazón dijo no pero traigo tarjeta de débito hubiera usado ese asunto solucionado conclusión el dinero quedó totalmente en forma electrónica ¿qué puede pasar también en un futuro? pues mira cuando ya veas las barbas del vecino cortar pues pues las potrías a remojar vámonos preparando para esos cambios que vamos a tener en tecnología aunado también con ciertas características fiscales no va a ser nada ajeno que tengamos ya la necesidad de tener terminales en nuestros negocios y también tener terminales móviles hablemos por ejemplo el caso de las gasolineras ahí está ahora amigo usted que tiene una pequeña tienda vaya pensando que dentro de poco va a ser y esto podría ser también hoy día un arma competitiva el que tenga ciertos implementos ya de tecnología avanzada para la satisfacción de sus clientes poco a poco vamos a llegar y a veces vamos a llegar a pasos sumamente agigantados entonces todo lo que estamos ya dando como propuestas de mercadotecnia están muy de la mano con un estudio científico que tiene como objetivo el ver qué pasa dentro de nuestras mentes otra de las cosas que se descubre hace poco que el 90% de las decisiones que hacemos como consumidores las hacemos en el sitio de venta cuántas veces no nos ha pasado que yo quiero comprar por ejemplo un carro azul y voy viendo que un carro plata es el que más me llama la atención y hasta el momento que llegue con el distribuidor a caray está más bonito en ropa en cosméticos en alimentos en golosinas es el cambio constante entonces estamos llegando a una pues dijéramos un área de combate por poner la materia de una forma metabórica donde el que está mejor preparado para atraer el cliente es el que va a llegar pero volvamos al caso sencillo Gaby en el día tras día tener nuestra ubicación nuestro área de trabajo lo más grato posible para el cliente no lo hablo de una manera estandarizada cada cliente tiene diferente forma de conceptualizarnos vamos a poner un caso extremo hablemos de la cultura gótica son esas personas que andan vestidas de negro en la calle para aquellos que no los conocen y que se pintan de una forma muy parecida a Morticia ser el icono más sencillo que podría poner no sé si tú tengas otro por ahí entonces a un tipo de esta gente le va a gustar una decoración diferente y características diferentes ahora hablemos de un minimalista pues eso no va a querer absolutamente nada lo va a querer todo llano todo sencillo todo en colores muy clásicos por llamar al blanco al ostión al negro y ahí nos vamos depende del segmento que queremos nosotros atacar ahora lo que todos tenemos en común que necesitamos un estímulo para una respuesta sea el color sea el aroma por ejemplo afortunados aquellos que están en la cosmetología que lo acabas de mencionar y que has vuelto a mencionar en tu plática el día de hoy en la industria alimenticia cuando tenemos un aroma que nos seduce inmediatamente sale el apetito es que rico huele y lo mismo pasa con un aroma grato de perfume hay otros estudios que por ahí dicen que bueno no lo he comprobado pero igual lo comento con ustedes que el aroma de lavanda es un aroma que invita a prolongar la permanencia de cualquier gente en un centro comercial o en una tienda ¿cómo creen? si tu hiciste el comentario de música está claro una música tranquila pausada pero no monótona invita a un relax y si estoy relajado puedo divertirme más en el proceso de compra y si tengo junto con esto un aroma que me es grato pues estoy muy pero muy que dijéramos en un estado muy confortable en el entorno entonces la respuesta que quiero yo como mercadólogo es que satisfagas tus necesidades y por ende adquieras y compres que mejor que esto ahora quiero un ambiente mucho más rápido mucho más versátil pues nomás pongas una música más alegre más guapachosa de mayor ritmo y la gente entra baila, compra y se va pero rápido entre más tiempo está también este comprobado estamos en un centro comercial caemos y volvemos a caer y volvemos a caer entonces hay una relación entre el tiempo la comodidad del tiempo y lo que gastamos nosotros lo más interesante para los empresarios claro hay de nosotros cuando estamos desquacerados estamos en un centro comercial de un una duty free porque señoras y señores caemos solamente cuando ya tenemos ciertas vacunas somos inmunes a todo esto oye ya el tiempo se nos fue no puedo creerlo qué pena gracias por la invitación denos sus datos por si alguien lo quiere contactar con todo gusto es el 3770 3343 extensión 25091 repito 3770 3343 y vuelvo a repetir la oferta el apoyo a todas las queridísimas amigas de Radio Mujer en cualquier tipo en cualquier tipo de inversión no 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 gracias no